Este es un 2012 Toyota Camry Hybrid. Las características incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted Sistemas de control de tracción y de estabilidad Bolsas de aire laterales de cortina traseras Control de audio en el volante Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 33,000 millas Llame o visítenos ahora mismo y goganizar su prueba de manejo en la actualidad